¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? ¿Qué estás sufriendo por ese hombre que no me ha dado las carillas, los besos y el amor? Que día a día yo te daba compasión y me di cuenta de que nada me siguió sin lugar lo que quise en tu corazón. ¿Qué te pasa? Dímelo pronto que ya no creo soportar mi situación. Debe que superes por alguien que no te amó y yo me quedo tirado, arruinado. Cuando hago bien cualquiera lo han usado me estoy cansando desde el mismo momento que subiga tus brazos. ¡Vamos arriba! Yo me muero por estar a tu lado y de ti ya no recibo ni un abrazo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya no me engañas. No me digas que en tuya no lo amas. Sé que estás sufriendo porque me extrañas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te manchas con él? ¿Qué te pasa? Dímelo pronto, que ya no creo soportar mi situación De ver que sufres por alguien que te apuntó Y yo me quedo tirando arreglado Contando bien cualquiera de un estado Me estoy cansando del servicio de un tonto Que suba tus brazos, como dicen Yo me muero por estar a tu lado Y de ti ya no recibo ni un aviso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya no me engañas Dices que tú ya no lo amas Ya que estás sufriendo porque me extrañes ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque no me manchas Con el cuenador ¡Oh! Y yo me muero por estar a tu lado Y de ti ya no recibo ni un aviso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque no te manchas Yo me muero por estar a tu lado Y yo me muero por estar a tu lado Y yo me muero por estar a tu lado Acomodando mis cosas Pensando en ti El día que nos dejamos Sin motivos Mi discusión Solo fue como un acuerdo Entre tú Las manos arriba Revisando un día mis cosas Encontré una carta Ya le la recordaba Cuando me amabas Y ha pasado mucho el tiempo Desde aquel día en que te fuiste tú Y hoy te veo tan hermosa No has cambiado en nada Tú me miras tan sorriente Conmigo en tu cara Vente y no poder tenerte A mí dañas Ay, como quisiera revivir Y volver contigo a ser feliz Si al día que no fui un acuerdo Y no fue por nada Quiero Y traté mucho tiempo de ocultártelo Porque me quiero Me tiraba en la cama Y me imaginaba que estabas de nuevo He sufrido bastante por ser un cobarde Y no decir que me quiero 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 Que ni tú te imaginas Cuando estés sufriendo Porque me quiero Yo he llorado encerrado En mi cuarto en silencio Con mis recuerdos Yo el que te duro en frente Lo quiero tenerte Y volvamos de nuevo Tú me miras tan sorriente Conmigo en tu cara De ti no poder tenerte A mí dañas Ay, como quisiera revivir Y volver contigo a ser feliz Si al día que no fui un acuerdo Y no fue Y no fue Ay, como quisiera revivir Y no decir que me quiero Quiero Que ni tú te imaginas Cuando estés sufriendo Porque te quiero Yo he llorado encerrado En mi cuarto en silencio Con mis recuerdos Yo el que te duro en frente No quiero perderte Ay, como quisiera Y volvamos de nuevo Luciano Que te quiero Cumbia Para ti, mi amor Para ti, mi amor ¿Oíste? Para la chica O 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 la chica Yo he llorado encerrado Por ser un cobarde Y no decir que me quiero Quiero Que ni tú te imaginas Cuando estés sufriendo Yo he llorado encerrado En mi cuarto en silencio Con mis recuerdos Yo el que te duro en frente No quiero perderte Ay, como quisiera Volvamos de nuevo No Ay, volvamos de nuevo Hoy que te tengo en frente, corazón Quiero decirle tantas cosas Y una es que te amo Volvamos de nuevo Porque tú eres el amor de mi vida, corazón ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Palmas! A ver si me ayudan a cantarlo todo el mundo Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Como un idiota yo me enamoré Sin saber que me mentía A ver cómo canta Marco Juárez Solo te puedo decir Que eres mi historia prohibida Que me cagaste Que me cagaste ¡Arriba las palmas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuándo te amo arriba! ¡Aquí arriba todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuándo te amo! ¡Cuándo te amo! ¡Aquí! Y quise llorando Que tú eres tu amor El único hombre En tu corazón Que le habías tocado Tu cuerpo y tu piel Que solo fui yo Que me hizo enloquecer Y ahora me dije Que estás confundida Y que hay otro hombre Me tiene tu vida ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué con traición Tal mal me pagaste? Y yo te creía Cuando me besabas Y cuando en la cama Decías que me amabas Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Como un idiota yo me enamoré Si sabes que me mentías Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Tú me dejas solo Y te mandas con él Y ahora sé que nunca serás mía Que eres mi historia prohibida Que me cagaste la vida ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Un llamo, sí! ¡Venga, venga! Dice Dorado Que yo era tu amor El único hombre En tu corazón Que me había tocado Tu cuerpo y tu piel Que solo fui yo Que te hizo enloquecer Y ahora me dices que estás con tu vida Y que hay otro hombre metido en tu vida ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué con tensión tu alma me pagaste? Y yo te creía Y cuando en la cama A ver cómo canta con fuerza Solo te puedo decir ¡Cantado loco! Solo te puedo decir ¡Cantado loco! ¡Cantado loco! Y ahora sé que nunca serás mía Que eres una historia prohibida Que me cagaste en la vida ¡Vamos! Solo te puedo decir Que me cagaste en la vida Yo como un idiota Yo me enamoré Sin saber Y que me vencias Solo te puedo decir Que me cagaste en la vida Me llegas solo Y te mandas goles La hora sé que nunca serás mía Que eres una historia prohibida Que me cagaste en la vida Que me abrigaste en la vida Que me cagaste en la vida Que me cagaste en la vida Que me tienes re loco Yo tengo una mujer Me tengo loco Me toca con la mano Y yo me hago loco Los enamorados Me toca con la mano Y yo me hago Me toca tocar Me toca tocar Como me toca tocar 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 Como me toca tocar Me toca tocar Me toca ¡Ay! ¡Cómo te toca tocar! ¡No! ¡Cuándo te amo mi vida! ¡Eso corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso corazón! ¡Eso corazón! ¡Eso corazón! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Y la gran noche de Marco Juárez ¡Vamos! ¡Seguimos! Buscar un gran amor Que me cambie toda mi vida Porque tú Porque tú ya no existes en mi vida, corazón Cuando te amo Cuando los chicos salen conmigo Que lo borra antes de mi mente Y una vez Sacando un malo de mi fin Y después Me gustaría alguien que me quiera Que me dé su corazón Que le mide cosas bellas Si me di sin condición Que sea sincera, cariñosa Buscaré A la mujer que me dé todo su querer Que cuando estemos en la cama De verdad que el amor Quiero ser amor fingido Como el que me devastó Buscaré por su vida y tierra Pero de cualquier manera No sé qué encontraré Para que me desvanecer Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Que curé las heridas Que en mi pecho salgo El dolor tan amargo De sufrir un engaño De ser víctima y cómplice De tu gran error Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Y así no quería Es que ahora me voy No llevo ni alegrías Con mis manos vacías Como vine aquel día Muchas gracias Gracias a ti Con todos su querer Que cuando estemos en la cama De verdad que el amor Que no sea amor fingido Como el que me devastó Buscaré por su vida y tierra Pero de cualquier manera Y yo sé que encontraré Para que me desvanecer Todo Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Que curé las heridas En mi pecho salgo El dolor tan amargo De sufrir un engaño De ser víctima y cómplice De tu gran error Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Y lo siento querida Es que ahora me voy No llevo ni alegrías Con mis manos vacías Como vine aquel día Y así no quería Ahora me voy Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Que curé mis heridas Que en mi pecho salgo El dolor tan amargo De sufrir mi propio engaño De ser víctima y cómplice De tu gran error Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Y lo siento Hola mi vida ¿Cómo estás? No llevo ni alegrías Con mis manos vacías Como vine aquel día Hacia ahora me voy Hacia ahora me voy Palmas todos Palmas todos Palmas todos Palmas todos Palmas todos No te puedo creer Ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí Me tenías enfrente Este idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo mi amor Tú me has hecho más fuerte Tengo que anunciarlo No me gusta Pero es así A nadie le gusta Pero el que no hace palma Esta noche es un gorrión Ahí va Ahí va Ahí va Arriba Eso Fuerte diablo Arriba el cuarteto Ya no me pinta tu sonrisa No es mal para revivirte Ya no me muero por besar tus labios Y quemar tu piel La roberto por esperanzador Me escuta en mi conciencia Murió mi paciencia Y era sin desmierdo Y ya no quedan ganas Para verte más Ya no recuerdo que me hiciera Que no haya Por más que quiera No recuerdo que Puedo encontrar Ahí vamos Están ciego Demasiado ¿Qué? Porque la estoy cansado De seguir tu juego De como amanejar Ya estaré muy lejos Muy lejos Y no te puedo creer Ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí Gracias Muchas gracias Este idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo mi amor Tú me has hecho más fuerte Pasito ¡Facito! ¡Vamos! ¡Saludos a todos los chicos! ¡No bailan, no bailan, no bailan, no bailan! Ya no despierto de papá de la luz máscara mañana Me siento fuerte para dibujar mi propia mano ser Ya no estoy roto de dolor y jaja Y al mirar tu cara ya no siento nada Ya no soy el tonto que te perdonará Una y otra, a ver cómo lo canta el loco Y no te puedo creer con fuerza Me tenías enfrente, este idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo mi amor, tú me has hecho más fuerte Ya no temo mi amor, yo estoy más fuerte ¡Vamos! 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 ¡Para que no goce el corazón! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Miradito! ¡Miradito! ¡Va a mí! ¡Vamos! ¡Miradito! believed Puedo creer y quiero tenerte Te tenías enfrente, este idiota se va Voy a cambiar mi suerte, la diosa Claro temo mi amor, me acepto más fuerte Claro temo mi amor, yo estoy más fuerte A ver, a ver, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí, arriba, 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 arriba ¿Dónde están los hinchas? Hola, hola mi vida ¿Cómo estamos? Vamos a bailar, para ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? Arriba, ¿de qué? Y mis hinchas de boca A ver si me ayudan a cantarlo con fuerza, con fuerza, con fuerza Malvada Pará, no, están dormidos, pará, 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 pará Están dormidos, pará, pará, déjame, déjame el gusto Están dormidos, pará, están dormidos A ver, a ver cómo lo cantan A ver cómo lo cantan, cantando fuerte Malvada Malvada Ahí va queriendo Malvada No te puedo ya perdonar Pero lo que me da más bronca Es que no te puedo olvidar Malvada Malvada Ahí va Cuanteteando Malvada Para ti, corazón Para vivir en coche Vamos, gallo Bailando Me estás pidiendo perdón Porque volvíse de nuevo a mí Me estaba tan seguro Pero tan seguro Que tarde o temprano Te ibas a de mentir Me estás pidiendo perdón Hoy que estás hora Y tan infeliz Porque el día se cansó Ya no se te dejó Y ahora me vienes Así como así Me extrañaste Fue tan dura tu presión Me cuento de lo cierto Pero te digo adiós ¿Cómo dices? Malvada Por tu culpa estoy hecho mierda Malvada Malvada Cómo me has podido engañar Y acostaste con ella ahora Ven, ven y saqué de besar Malvada Porque me has jugado tan sucio Malvada No te puedo ya perdonar Pero lo que me has perdonar Pero lo que me da más loca Es que no sé lo que todo es Malvada Malvada Y hoy estás llorando Y hoy estás llorando Aquí frente a mí Vamos Me estás pidiendo perdón Hoy que estás hora Y tan infeliz Porque el día se cansó Y a ti sí te dejó Y ahora me vienes Me extrañaste un día Fue tan dura tu presión De por ello lo siento Pero ¿Cómo cantar? Malvada ¿Cómo dice? Malvada Malvada No te puedo ya perdonar Pero lo que me da más loca Es que no te puedo mirar Malvada 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 Vamos Cuantidiado 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 A gozar Malvada Por tu culpa estoy hecho mierda Malvada Malvada Como me has podido engañar Malvada Te acostaste con ella ahora Me felices Malvada Malvada Porque me has jugado tan sucio Malvada No te puedo ya perdonar Pero lo que me da más loca Es que no te puedo olvidar Malvada 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 ¡Eso! Malvada Malvada Para ti corazón ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos gracias! Chicos, seguimos Con toda la música Este es un tema nuevo Que se vi en el séptimo disco Se titula Burbujas de amor Para todos ustedes Para todos los enamorados ¡Buenos gracias! ¡Buenos gracias! Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga a donde quiera Ay, 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 ay Ocio corazón se desmota de impaciencia ante tu voz Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en veras mojadete un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Sallar esta locura bocado en mi un pez ¡Fuero! ¡Guate de amor! ¡Arriba Marcos Juárez! Cada corazón con un aire imprescindible de ilusión Tu sueña corazón, no me enojes de amargura ¡Ay, ay, 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 ay! Ese corazón, se resmuda de impaciencia ante tu voz ¡Gue, gue, gue, gue! Pobre corazón, que no atrapa su cordura ¡Vamos! Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojadete un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura bocado en mi un pez Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre bocado en ti Y vivir por siempre Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojadete un pez Un pez para adornar, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esa locura, bocadete Un pez para darnos hasta el fin ¡Eso! A ver las palmas, a ver las palmas de los cuarteteros ¿A dónde estamos los cuarteteros esta noche? ¡Cuartito! Y las palmas arriba, Marcos Juárez, vamos, 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 vamos La lluvia golpea atrás de mí Del cristal El último cigarros que cultivamos todos Me hace mal ¡Vamos! Y me quedo solo ¡Vamos ahí! Otra vez Solo y sin amor Sin vos El último minuto entre tú y yo Es fatal Te invito a ir si me vuelves a rezar Y te va a golpear Y me quedo solo ¡Eh! Otra vez Solo y sin amor Sin vos Mágico sueño del alma Toma de más caruzada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Toma de más caruzada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Palmas todo Palmas todo Palmas todo Palmas 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 Ahí va Este tema está dedicado para Todas las personas que tienen un amor de trampa Para todos los amantes le digo esta canción Mis horas más felices son Desde que te he conocido Al lado tuyo Mi amor Viví lo que no he vivido Al lado tuyo descubrí lo que Nunca descubrí con otra persona Tú me acuerdes contra tu marido Y yo le puedo contra mi mujer Que estamos para siempre unidos Por un contrato Tristado con la piel Y el trabajo Fue que lo conocimos Al mediodía Que invitaba al bolsar Y así Fuimos con los malditos días Y al final tuvo Lo que tuvo que pasar Mis horas más felices son Desde que te he conocido Al lado tuyo Mi amor Viví lo que nunca he vivido Mis horas más felices son Desde que te he conocido Al lado tuyo Mi amor Viví lo que nunca he vivido Al lado tuyo Mi amor Viví lo que no he vivido Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno Que había esperado Tanto tiempo Y tú Llegaste y mi mundo cambió No Borraste todo Mi pasado El 100% de mí Siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar nuestro amor No Quiero ser tu amor Espero que me entiendas Sé que por más que me pregunte Cómo puedo ser En mis ojos y mi destino Haya podido ver Jamás poder Saber por qué Y quien Te haya mirado Ya sabía Que serías en mí El ángel El ángel que esperaba Para ser al fin Alguien feliz Y Quiero ser tu amor eterno Que había esperado Tanto tiempo Y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo Mi pasado El 100% de mí Siempre tendrás No tengo que cuidar este amor Cuidar nuestro amor Sé que si un día no estás Puede ser fatal Que mi vida no debes Volver y estar Agos Agos Me perderé La alegría Si Lo que siempre es tan fuerte Este corazón A ver que nunca digas Que esto fue un error Lo que nos unió A ver si me siguen Quiero ser tu amor Que había esperado Tanto tiempo Y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo Mi pasado El 100% de mí Me celebra Blame con cuidar Cuidar nuestro amor Cuidar nuestro amor Vamos, vamos Juan de Canto Vamos, Marco Juárez Báilador Para que te bendiga Leones Con tu habilidad Bueno 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 chicos Bueno chicos Quiero ser tu amor Eterno, desesperado Todo el tiempo y tú Llegaste en mi mundo camión Por este todo, mi pasado El cien por cien de ti Tú siempre tendrás No dejo cuidar este amor Ay, brindarme este amor Bueno, muchas gracias Y nos vamos a la pausa, chicos Comienza la segunda Fue el escenario El ídolo nacional Fuerte la euforia Un parco Juárez Y vuelve La vial Porco Barra Quédate conmigo un poco más Que quiero que despiertes en mi cama Cuerpo a cuerpo diríamos La locura de este amor Somos uno A la hora de amarnos Todos Quédate conmigo esta noche Ya apagas el teléfono Mi vida No interrumpamos este pacto Ya hagamos el amor Cuando te llamen Estaremos amándonos Espero se dé cuenta A tu marido Que tienes un amante Que tienes un amante Luchemos contra un pacto Y demostremos Quédate conmigo este amor ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Guarda el teléfono! ¡Para que te venís! ¡Adiós! ¡Hola! Quédate conmigo esta noche Ya apagas el teléfono Mi vida No interrumpamos este pacto Ya hagamos el amor Cuando te llame Estaremos amándonos Espero se dé cuenta A tu marido Que tienes un amante Luchemos contra ti Y demostremos Que no somos cobarde ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que te quedarás conmigo Que no vuelves a su casa Y que comprenda nuestro amor Siempre te deje encerrada Que te deje aquí en mi cama Cuidemos ese amor Que no le temes al maldito cobarde Que esa es su decisión Y diré a él del arbusto Y diré a él Cada vez que te golpeara En mí tú te aferrabas ¡No olvido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, loco! ¡La pasión de calor! ¡Ahí vamos, ahí! ¡Ahí va! La suele saber A ese maldito cobarde ¡Oh, no olvido! ¡Ahí va! Quiero que fuera A ese maldito cobarde ¡Ahorabas, ahí, corazón! ¡Ya, conmigo, en dolor! ¡Ahí va! ¡Ahí va, loco! A ese maldito o no es ¡Ahí va, loco! ¡Ahí van, las palmas arriba, todos! ¡Las palmas arriba, todos! ¡Las palmas arriba, palmas, palmas! ¡Dónde estamos los solteros! ¿Dónde estamos los solteros? ¡Los solteros bien arriba! ¡Los solteros bien arriba! No me quiero casar, quiero vivir soltero No me quiero casar, quiero vivir soltero No acepto nada serio No acepto nada serio No acepto nada serio La vida se está en el mate, toda se quiere casar Pero no será muy fácil, conmigo no podrán Prefiero vivir conmigo, pasar a toda alegría No quiero obligaciones, aguante mi soltería No me quiero casar, quiero vivir soltero No me quiero casar, quiero vivir soltero No acepto nada serio No acepto nada serio No acepto nada serio Ajá, ahí estaba, buscando, buscando Siempre una niña, me empiezo a choclar Pero siempre conmigo Una noche con la familia, vicario No quiero casar, quiero vivir soltero No me quiero casar, quiero vivir soltero No acepto nada serio 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 No acepto nada Vengo con la ponte, pero vive mi vida, no se lea con alegría, no quiero obligaciones, aguante mi soltería. No, no me quedo, quiero ir, no me quedo, quiero ir, no me quedo, quiero ir, no me quedo, no me quedo, quiero ir, no me quedo, no me quedo, no me quedo. Me jodelo que quiero, me acepto nada, señor, me jodelo que quiero. Yo te quiero casar, quiero vivir soltero, yo te encantó cuarteto y lo demás me chupa un huevo. La ponte es lo que quiero, que el mundo, la ponte es lo que quiero. ¡Grande! ¡A los tres! ¡Buenos! Chicos, seguimos con toda la música, si habíamos comenzado la segunda de esta noche, hay saludos por acá para Norma de parte de Daniel. Vamos a ver el próximo tema y para las perritas, las perras de Marcos Juárez. ¡Sigue la música, sigue el show, sigue Damián Córdoba! ¡No! ¡No! ¡Porque nos quedas! ¡Pero si no te encuentro, no! No te encuentro, si te busco, no me satisface nada, si me llamas, sí, muchas gracias, tú me gozó y muchas gracias, aquí en mi cama. No te entiendo, no comentes, no me entregues y me quites, de solpesarás, no habrás, me enloqueces y me miras, cuando me amas. ¡Muy bien! 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 No recuerdo si te fuiste, si a volver o casar, no te he reclamado nada, pues amarte ciegamente es mi venganza. ¡Muy bien! No te angusties, ni me calles, cuando reposas tu mano, aquí en mi boca y te me acercas, intentando soportarme, me atormenta para los chicos de Berlín. ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenerte y quedarme contigo Quedarme contigo Mujer en los caras, que multisistente Porque es cuando ya muy creoso al tenerte Tu vida en milagros, se vuelven los años Los vuelvo contigo Mujer en los caras, vas a mi presente Me matas, me ceras, algún cura ya viente Tu sueño es el mío, tan lleno y vacío Más quiero tenerte Quedarme contigo Quedarme contigo La diosa Para allí, allí ponte Hay que darme contigo Palmas ¡Palmas! 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 ¡Baila! ¡Sigue la doce, refleja! ¡Fuartito! ¡Arriba, marcojones! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Esa ilusión que hay en mi corazón! ¡Tira, amor! ¡Eres tú! ¡Me besas siempre a mi alma! No puede estar sin ti Vida eres tú, eres tú, solo tú Enamorado de ti, enamorado de ti Son tus ojos, vida, no caras tuya Enamorado de ti, enamorado de ti Y mi amor es el sol, enamorado de ti Enamorado de ti, enamorado, enamorado de ti Poniendo le onda, loco, esta es la segunda, loco Falta un montonazo todavía, vamos Sos mi luz que me alumbra al caminar Quiero estar embriagado de ti Sentir tu fuego en mis labios Ver la lluvia caer Y mojados de placer Fundirnos en uno los dos Sos mi luz, lo más hermoso que a mí Sos mi luz, lo más hermoso que a mí Me pasó, mi amor Eres tú Me besas y pierdo en mi calma Exploto como un volcán Y me derramo en tu piel Volaba para amar Todos arriba Enamorado de ti Enamorado de ti Por cada estrella en su te quiero Y mi amor es el sol Enamorado Enamorado de ti Y-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii Enamorado de ti, enamorado de ti, porque a la estrella es un rey quiero y mi amor es el sol. Enamorado de ti, enamorado de ti, porque a la estrella es un rey quiero y mi amor es el sol. Enamorado de ti, enamorado yo soy, enamorado de ti, enamorado, enamorado de ti. Miénteme y dime que nada es cierto Que todo me lo invento y se me quiere escogar Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Habían abrazados, llorando me volví, nunca pierdo la ilusión, seguro que siempre será una equivocación, ya no me voy a olvidar, pero no paro de durar, pero una solución. Vamos arriba, véndeme y dime que nada es cierto, que todo me vive en tu sueño, me quedé con gran pasión. Háblale, cuando será te lo ruego, puedo vivir sin él al ser, que amor es necesario. Arriba, guardiñado, guardiñado, todo el mundo. Solo sé que todo ha invitado, que ella me ha dejado. Gracias, Lobo, muchas gracias. Ahí va, vámonos ahí. Si la ves, no digan de llorado, no quiero que lo sepan. La mentirosa, pido ese favor. La mentirosa, vamos. La voy a rendírmelo, la voy a dejar de luchar, para conseguir su amor. Y voy a cuidarme más, conmigo no lo tomo, me darás un corazón. ¡Vamos, carta! ¡Miénteme! ¡Vamos! ¡Sigan ustedes, sigan ustedes, sigan ustedes! ¡Háblale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que yo todo me lo inventicé, me quieres cobrar pasión. Véjeme y dime que era de cierto Que todo me lo invento y sé Me quiere con gran pasión Muchas gracias Y las perras para el gallo ¿dónde están? 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 ¡Arriba! 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 Eres más que todas las gotas de lluvia Hay que besar las flores Cada una de las primaveras Que siembran colores La dulce melodía del mar El invierno de verte llorar Comitiendo mi cuerpo Mi mente y mis ganas de amar ¡Eso! ¡Ven es! Más que todas las gotas de lluvia Que eres mucho más que eso Y ahora una de las primaveras ¡Arriba! 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 Quiero Que tu vida sea mía Nada más Sabes Que eres mucho más que eso Y además Creo que tu vida sea mía Quiero que tu vida sea mía ¡Ahí está luego! Nada más Quiero que tu vida sea mía Quiero que tu vida sea mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Eres Más que todas las gotas de lluvia Que besan las flores Cada una de las primaveras Que sembran colores La dulce melodía del mar El invierno de verte llorar Con mi tiempo, mi cuerpo, mi mente Y mis ganas Mis ganas de amar ¡No! ¡No! Sabes Que eres mucho más que eso Y además Quiero Que tu vida sea mía Nada más Sabes Que eres mucho más que eso Y además Quiero Que tu vida sea mía Nada más No 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 Que tu Veres Gracias Chicos, seguimos Con toda la... Sigue el show en vivo Sigue Damián ¡Curnumá! ¡Curnumá! ¡Soy la sombra! ¡Que da nuestro amor! ¡A bocachito! Sigue el show en vivo Arriba la gente, Marco Juárez, que se escapó de nuestras manos ¿Cómo canta conmigo? Soy la sombra que queda de un amor tan grande De unos metros gigantes De un recuerdo que arre Con fuerza, con fuerza Soy la sombra que queda de un amor tan grande De tu perfume constante De un herido en mi carne Que no me dejo olvidarte Que no me dejo olvidarte Yo no quiero olvidarte ¡Ale, choclo! ¡Ale, choclo! Ves, como no te olvides lo que fui Aquel juguete de ocasión Que desechaste por cansanción Y ya lo mejor Te consigas otro amor Que alimente la ilusión Que se escapó de nuestras manos A ver cómo cantan todos arriba ¡Ale, choclo! ¡Ale, choclo! ¡Ale, choclo! ¡Ale, choclo! ¡Ale, choclo! De unos huesos gigantes De un recuerdo que arre Bueno, muchas gracias Soy la sombra que queda de un amor tan grande Tú me miras Tú me miras en mi carne Que no me dejo olvidarte Que no me dejo olvidarte Yo no quiero olvidarte ¡Vamos! ¡Baila dos! ¡Baila dos! ¡Baila dos! ¡No, no, no, no! ¡Arriba! Soy la sombra que queda de un amor tan grande De tu pepumen constante De una herida en mi caliente Que no me dejo olvidarte ¡Baila dos! ¡Baila dos! ¡Baila dos! ¡Baila dos! ¡Baila dos! Sigue, 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 sigue Otra copa de alcohol Otra copa de alcohol Quiero olvidarme de ella Que yo quiero barriar Me quiero emborrachar Si no puedo tenerla Otra copa de alcohol Otra copa de alcohol Quiero olvidarme de ella Que me castigo Con esa creación No dejo de quererla No dejo de quererla Otra copa de alcohol No dejo que así No dejo que así ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. A mí me gusta el cuantito, lo llevo en mi corazón, es la misma que ustedes, les produce una sensación, me gusta verte ir, me gusta verte bailar. A este ritmo de cuantito, nadie lo pude parar. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Yo le llamo de cuantito, que siempre lo soy yo, lo que escucha nuestro cuantito, que es una tradición, me gusta verte reír, me gusta verte bailar. A este ritmo de cuantito, nadie lo pude parar. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Lo bailando de cuantito, lo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Todo saltando, todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Lo bailando de cuantito, las penas olvidando, las penas olvidando. ¡Vamos a la palma, vamos a la palma, vamos a la palma! Vamos a la palma, vamos a la palma, vamos a la palma. Todo el mundo bailando, seguimos cuantentando, las penas olvidando. Pa' lo santo, pa' lo el mundo Seguimos con la ventana llena de dolor ¡Ahí va! ¡Cuante de a dos! ¡Vaí a la ventana, María! ¡Eso va, que sigue, que sigue, que sigue! ¡La tercera vez se comienza! ¡Vamos, Che! ¡Cuante de a dos! ¡A Vicky! A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la banco A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la... A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la banco A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la banco No me importa lo que me diga Ni lo que habrá morocha De las violetas ¡Ahí va! Yo no soy el cirópatas Si a mí me apoya la gente Me chupa un huevo lo demás Y lo que quieran bajarme También me chupa un huevo A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la banco A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la banco Eso, cuartetear A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear Y me la banco A mí me gusta bailar Y me la banco Y me gusta cuartetear No hay nada más importante que el cariño que me dan Mientras yo tenga su apoyo, nunca le voy a fallar Y voy a seguir cantando y nadie me va a parar Y aunque quieran bajarme, aquí lo estoy esperando A mí me gusta bailar y me la bajo Y me gustan cuartecías y me la aguanto A mí me gusta bailar y me la bajo Y me gustan cuartecías y me la aguanto A mí me gusta bailar y me la bajo Y me gusta cuartecías y me la aguanto A mí me gusta bailar y me la bajo Y me gusta cuartecías y me la aguanto A ver, las chicas, la colita ¡Vamos a ver la colita! 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 Es que suena por terear, y yo que vengo bailando Lo quiero, estamos andando, mi gente se está ligando Cuando comienzo a cantar, y me llena de alegría Saben que están apoyando, la música del cuarteto Que no morirá jamás, levanta la cinturita Levanta la minifalda, que empiezo este nuevo baile Baile, 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 los muchachos que esperan Que revienten toda la chica, que empiezo este nuevo baile El baile, mueva la colita, mueva la colita La colita, hoy, la colita La colita, la colita Vamos a verla en la colita Vamos a verla en la colita Con los chicos apoyando duro Apoyando duro Los perdones, los perdones Voñando el sac corrito Apoyando el sac corrito Apoyando el sac corrito Laана a��, apoyando el sac corrito La bola es mi sac podría La bola es mi sacstr說 Pero la banda es mi sac而af Cuidadampf ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y tú salías con otro ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahora tú quieres volver ¡Oh, oh, oh, oh! Hola, oh, 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 oh. Leía en tus besos, tus pasas, carichas y todos de decirme bien Y tú salías con otro, me engañabas a mí Y ahora te quieres volver, y yo mi amor te digo no Ya no te amo, no insisto, no te aceptaré, ya no te extraño Y mira que punto es la vida, hoy sufres como yo y en su día Que poco duran las mentiras y el engaño, vamos Y ahora te quieres volver, no, 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 no Ya no te amo, no insisto, no te aceptaré, ya no te extraño Y mira que punto es la vida, hoy sufres como yo y en su día Y un poco duran tus mentiras y el engaño, el engaño Y es que ya no te amo, no, 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 no Ya no te amo, me insisto, no te aceptaré, ya no te extraño. Y mira que tú te es la vida, hoy sufres como yo en su fría, que poco duran tus mentiras. Y el engaño, el engaño, mi amor, ya no te amo. ¡Palmas todos, palmas todos, palmas todos! ¡Eso! ¡Cuarteto! 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 Tan solo por doce años, era una niña y le faltaba crecer. Ella faltó al colegio, él lo esperaba nervioso, para un hotel corazón. Cuando se quitaba la ropa, ya echaba su cuerpo. Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer. Porque te ha sido el primero, que te hizo el amor, que te hizo mujer. Porque ella fue la primera, me marco para siempre, su alma y su piel. Estoy enamorado, estoy enamorado. Cuando se quedó en la cama,ieres el ab couragemente ante el sueño. ¡Vaya, loco! ¡Vaya! ¡Vaya, loco! ¡Vaya! ¡Vaya, loco! ¡Vaya! ¡Huarte! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuarte, Dios! ¡Vaya! Le soy enamorado Por favor, le soy enamorado Le soy enamorado Al bar de Monteteca Cuando me ven con la azúcar A tu nudo de alcohol Qué bronca, qué dolor Ay, va a vivir por criticar Sin saber qué estoy así Por mi gran querer Te sobraste, mi amor Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero mirarte Salud para todos Soy un amigo aquí Y la hora que ya me saco Ya no te puedo amar Bailando fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, arriba, 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 arriba! ¡Cantando, cantando! ¡Soy! ¡Una! ¡A ver, ustedes! ¡Soy! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Soy! ¡No se escucha! ¡Soy! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ven a ver! ¡98! ¡Bubicado! ¡La! 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 ¡Cuanteteando por el fútbol! ¡Eso! ¡Cuanteteando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero saludar a los chicos de la radio A los chicos de la radio De Marcos Juárez La 91.9 FM Radio Marcos Juárez Recorriendo el mundo Bueno, muchas gracias A los chicos de la radio Que se han acercado esta noche aquí Hasta el gran baile de Damián Córdoba No fue casualidad Estaba sorbida Entre seis años dijiste El hombre de él Un papel Una dirección Con la hora indicada Decido esperar el momento Y descubrirte Con quien me engañas Un beso Y adiós ¡Ahí va! Enseguida vuelvo Tú me dijiste Te quiero amor Esta bronca Que me domina ¡Ahí ven los chicos! Iba a desangrarme ¡Ahí ven los chicos! ¡Ahí ven los chicos! ¡Ahí ven los chicos! Abro la puerta Y le encontré a los ojos Como cantan ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Cómo imaginarlo! ¡Yo aquel que me engañaba ¡Era mi hermano! ¡Vete con él! ¡Vete con él! Es tan sorda, burla del amor Que me hace tanto darlo Vete y corre, a ver los chicos Vete y corre No me imaginas lo que aquel que me engañaba Era mi pierda Vete y corre, vete y corre Mi hermano del alma Y mi hombre al pie A los chicos, ahí, a los chicos El que no hace falta esta noche El que no hace falta no es fuerte Vete y corre, vete y corre No me imaginas lo que aquel que me engañaba Era mi pierda Vete y corre, vete y corre Es tan sorda, burla del amor Que me hace tanto darlo Vete y corre, vete y corre No me imaginas lo que aquel que me engañaba Era mi hermano Vete y corre, vete y corre Mi hermano del alma Y mi novia infiel Mi hermano del alma Y mi novia infiel El de novia infiel ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! Las locas de la noche, las locas, las locas de la noche, la pura energía. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? ¿Qué estás sufriendo por ese hombre que no te ha dado? Los 18 de martinez, las canillas, los besos y el amor. ¿Qué te pasa? Dímelo pronto. ¿Qué tal no te vas a cortar mi situación? Debería que sufres por alguien que no te amó. Y yo me quedo tirado al mirador, como un trapo viejo que no han usado. Me estoy cansando de ser el mismo tonto, que se llega a tus brazos, como cantar. Yo me muero por estar a tu lado, y de ti ya no recibo ni un abrazo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya no me engañas. No me digas que tú ya no lo harás. Sé que estás sufriendo porque lo extrañas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te marchas con él? ¡Vamos! 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 Eso, para todos los enamorados ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás con él Y si te tratan mal Me han comentado que no te quiere Dime si es verdad No quieres que seguir sufriendo No lo ocultes más Dime vos ¿Qué quiere que yo no tenga? ¿Qué cambiaste al fin? Si de mi lado tú te fuiste Para ser feliz Pero esta vez no resultó Porque ese hombre es peor que yo Y yo no quiero seguir sufriendo Nadie amas Sé que él te está destruyendo No lo aguantes más Lo que inventaré en tu vida Y ser el protagonista loquillo De tus besos, con tus caricias De tu ciudad ¡Vamos! Él no te dará lo que no ofrezco yo Él te hará sufrir Él no te dará lo que no ofrezco yo Él no te dará lo que no ofrezco yo No te dará lo que no ofrezco yo No te dará lo que no ofrezco yo Cuando despiertes el sol en tu cama Seré tu abrigo No te dará lo que no ofrezco yo 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 Pero esta vez no resultó Él te hará sufrir Él te hará sufrir Yo te haré feliz Él te dejará lo que no ofrezco yo Él no te dará lo que no ofrezco yo Él no te dará lo que no ofrezco yo 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 Cuando despiertes el sol en tu cama Seré tu abrigo Él no te dará lo que no ofrezco yo Él no te dará lo que no ofrezco yo No te dará lo que no ofrezco yo Él no te dará lo que no ofrezco yo Él no te dará lo que no ofrezco yo Te respetaré, ya no dudes más por favor, no me llegues más tu cariño, cuando despiertes hoy en tu cama, seré tu abrigo, hay amor. Quédate a mirar amor, ese coro te dice que cantan ahí, quédate, no te vayas, quédate. Ahí va, quédate, todo es posible remediarlo, aparte no está todo lo que ha pasado, no tienes las pruebas completas para irte así, marquito y la 38 es ahí, quédate. Quédate, si no te encuentras de la sañón, al salir de aquí, no olvidaré de que te amo, se perderá todo lo que hemos pasado, si te estoy diciendo que no te he ganado, no insistas con ni te de aquí. Quédate, a ver cómo canta y dice conmigo, quédate. Si cruzas esa puerta no la tendrá más abierta y piensa bien y date cuenta que nos quieres separar, hay gente mala que no acepta que yo te amo de verdad. Quédate, 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 quédate. 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 Quédate, si cruzas esa puerta no la tendrá más abierta y piensa bien y date cuenta que nos quieres separar, hay gente mala que no acepta que yo te amo de verdad. Quédate. 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 Muchas gracias Hasta la próxima, gracias Estoy enamorado, enamorado Como un loco de ti Y si maldado ya no puedo vivir Yo vivirá Que te quiero Solo para la vida Muchas gracias a todos La gente de Chau, chau Chau, chau Me llamaría Chau La gente de Belvín La gente de Leones La gente de Córdoba Capital Muchas gracias Marco Juárez Muchas gracias Que Dios lo bendiga a todos Hasta la próxima Muchísimas gracias Para el loco Fabián de Quiñazú Ahí va, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chau Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Solo te puedo decir Que me cagaste en la vida Como un idiota Yo me enamoré Sin saber Que me mentías Solo te puedo decir Muchas gracias Que me cagaste en la vida Tú me dejas solo Y te marcas con él Y ahora sé que nunca Seas mi amado Vamos, vamos, vamos Que eres mi historia prohibida Que me cagaste en la vida Que me cagaste en la vida Vamos Solo te puedo decir Muchas gracias Que me cagaste en la vida Muchas gracias Como un idiota Yo me enamoré Sin saber Que me mentías Vamos Solo te puedo decir Muchas gracias Que me cagaste en la vida Me dejas solo Y te marcas con él Y ahora sé Que nunca se los mía Tú me dejas mi historia prohibida Que me cagaste en la vida Que me cagaste en la vida Vamos Que me cagaste en la vida Muchas gracias Muchas gracias Un millón de gracias Que Dios me lo bendiga a todos Hasta la próxima Chao Gracias Gracias Zon 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 Zon